Donde yo más me cuido al extremo es precisamente cuando estoy en los eventos. Entonces en Guayaquil estaba tirándome la foto y una muchacha me dio un beso y casi me lo dio en la boca. Y eso está grabado. Hay un video de eso nunca antepisto. ¿Tú has sentido que en algún momento te han cerrado la puerta por tu ser soltero? Sí siento como que desconfían. Como que hay sentido, como que tienen en la mente, como este muchacho es soltero, obligado este muchacho ha hecho hace y deshace todos los días. Lo más seguro es que tienen esa mala mentalidad, lo que es una tontería. ¿Tú de verdad estás soltero? No hay conversaciones. ¿Cómo le dicen los gringos? No hay un flaring por ahí. Yo lo que puedo decir es esto. ¿Cómo así? Claro, claro que tengo conversaciones. Sí, claro que sí. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta, bendito nene. Óyeme, estamos aquí con un invitado súper especial. Directamente desde la isla del encanto, la isla del cordero. Con nosotros, en picante, pero edificante, por primera vez. El crunch del 95.99 de las Sielvas Solteras. Desde Puerto Rico, mi hermanito, Yeidan en la casa. ¿Cómo tú estás? ¿Qué es lo que está pasando, querido mío? Contento, contento de estar aquí contigo. Al fin, al fin, porque llevaba tiempo que quería que tuviéramos así la oportunidad. Yo sé que en las redes estamos conectados, pero no nos habíamos conocido. Sí, no es lo mismo. Así que contento, contento de tener este espacio aquí en tu programa y activo. Tú sabes, yo quería que habláramos un poquito antes de... Tú sabes que me gusta mucho la interacción personal. Antes de, pues uno conoce un poquito más, porque prácticamente es la primera vez que nos vemos. Claro, claro. No, literalmente. Literalmente, literalmente. La primera vez que nos vemos. Real, real. Pero qué gozo y aprovechamos y lo hacemos aquí mismito, mi hermano. Claro que sí. Eso no hay batalla con eso. Mi hermanito, Yeidan, antes de qué te traes por acá. Me dicen que tú tienes un amorío por ahí. Sé sincero. Abre tu corazón. ¿Qué tú haces aquí? Mira, tenía planes de venir a casarme. Mentira, mentira, mentira. No, la realidad estamos... El día de hoy lo sacamos para hacer, ¿verdad? Los medios que nos de tiempo antes de regresar a Puerto Rico mañana. Pero la razón principal que hizo que todo esto se diera fue que estábamos haciendo dos videos musicales. Uno del tema que tengo con Lizzy en el álbum de ella que se titula Palpitaciones. Le hicimos unos arreglitos y unas cositas, unas sorpresas que vienen con ese tema. Y aprovechamos para hacerle videos. Y hicimos también el video del tema que se titula Ram Pam Pam, que acaba de salir en mi nuevo álbum. Junto a Lizzy y Natan. Así que súper, súper contento de lo que realizamos. Pudimos terminar los dos videos en dos días. Fue bien intenso el trabajo, pero se logró. Así que nada, que todo el mundo espere eso muy pronto y que estén a las expectativas. Porque lo que viene son dos súper videos. Y con el tema que es de palpitaciones del álbum de Lizzy, pues lo que viene es una sorpresa. Así que la gente cree a lo mejor que es el video nada más, pero hay algo por ahí. Así que bien contento con todo lo realizado y con los medios que he tenido la oportunidad de hacer hoy. Duro, manito. Dime una cosa. Como nos estamos conociendo parte del contenido que estamos haciendo. ¿Qué edad tú tienes, manito? No solamente yo quiero saber. Hay par de siervas ahí a cuartas que quieren saber. Mira, acabo de cumplir 29 años hace dos semanas. Así que estamos real. Y real, real, delante del Eterno, delante de la presencia de Dios. Feli vino a matarme. No, 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 todavía estamos suaves. Feli vino a matarme. Delante de la presencia de Dios. ¿Tú estás soltero? ¿Real? Sí, delante de la presencia de Dios. Ah, pues entonces es que suélteme. A ver, es porque uno es negro que le ponen a uno de este... O a ti te tienen igual que a mí, con un cohete para que me case. No, con tres cohetes. ¿Sí? Tengo tres. Tres. ¿Sabes? Como Buzz Lightyear que tiene como tres. Oye, Dios mío, ¿qué es esto? Real. Dime una cosa, brother. ¿Cómo tú comenzaste a hacer música? Y más o menos, ¿qué edad tú tenías cuando comenzaste a hacer música? Pues yo comencé a hacer música muy niño en realidad. Como a eso de los 13 años. Pero nada, era algo más hobby. Era algo más en la escuela, participando en talent show y toda la cosa. Y comencé haciéndolo también secularmente. Cuando ya la cosa se empieza a poner un poquito más serio, un año después, todavía siendo un niño menor de edad, pues lo hice secularmente. Historia larga, corta, que Lizzie está cansada de oírla por todas las entrevistas que hicimos años atrás y yo la contaba. Pero la historia larga, corta, estuve haciéndolo secularmente unos dos años como un niño, tú sabes, con el poquito tiempo que me quedaba cuando salía de la escuela. Y con el poquito dinerito que tenía, yo la ahorraba para ir a un estudio que había cerca de mi casa. Y ahí de vez en cuando grababa temas. O sea, era algo... Y nada, secularmente estuve dos años. En realidad me fue bien. Me fue demasiado. O sea, yo creo que poca gente que le vaya tan bien en sus primeros dos años, siendo un niño menor de edad, secular, yo creo que poca gente cambiaría para el género cristiano. Te pegaste, te pegaste full. No me pegué full, pero ya estaba en las producciones y en las colaboraciones para eso. Por ejemplo, llegué a salir en una producción que en aquel entonces que se titulaba 8 milímetros, que era una producción de como un varios artistes. Y los que salían como nuevos talentos, al igual que yo en ese tiempo, era gente como J Balvin, gente como Farruko, gente como Joe Wally Randy, eran los invitados de ese álbum. Y ya yo prácticamente con dos años de carrera, ya yo estaba teniendo la oportunidad de salir en producciones como esta. Entonces en realidad no me iba mal. Las puertas que se estaban abriendo eran muy rápidas. Era algo muy, 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 muy rápido. Pero aún así ya yo había sido, ya yo había aceptado al Señor muy niño, ya esa semilla estaba en mí. Yo tenía una lucha interna. Yo no tenía paz en este ambiente. Yo sabía que Dios me estaba llamando. Todas las noches cuando oraba tenía ese pesar. Y yo quería, o sea, de verdad, de verdad, yo traté de permanecer en este ambiente. Porque yo estaba muy rebelde. Porque justo ahí mis padres se habían divorciado. Esto a mí me tomó muy por sorpresa. Me tomó muy niño. Y me dio muy fuerte. Entonces esa rebeldía, yo quería como que no, yo no quiero saber de Dios. Yo no quiero hacer música cristiana. Yo no siento esto. Pero a la misma vez sabía que Dios me estaba llamando. Sabía que Dios realmente no tenía la culpa de lo que yo estaba viviendo. Y tenía esa lucha. Tenía esa lucha como a los 16 años, haciéndote la historia súper resumida. En mi casa, orándole a Dios y escuchando esta misma música. Oyendo precisamente la misma música urbana cristiana que hoy hago. Para alcanzar otros jóvenes, Dios me alcanzó a mí. Yo comienzo a llorar. Siento el Espíritu Santo. Fue algo bien personal y bien real. Y yo digo, ya no voy más. Nadie me respaldó. La gente no lo podía creer. Tú estás loco con las puertas que se te están abriendo en dos años. ¿Quién rayos hace esto? No dejes perder todo eso. Pero yo dije, no voy más. Me tomé un tiempo. Y en el 2012 sale mi primera producción ya como artista urbano cristiano. Ahí comienza todo ya como lo que es Jayden que conocen hoy en día. Y más o menos, antes de, previo de, tú tenías hasta contratos y cosas así. No, no, no. ¿Me llegaste a firmar contratos? No, no, no. No llegué a firmar contratos. ¿Te llegaron a ofrecer algo? Claro. Me llegaron a ofrecer contratos. ¿Cuántos fueron los más que te ofrecieron? En ese tiempo, como nuevo talento. Ajá. Estamos hablando hace más de 14 años atrás. Estaba empezando, secular, un niño. Me llegaron a ofrecer 20 y pico. ¿20 y pico? 20 y pico. Está bien, está prudente, está prudente. Sí. Pero no llegué a firmar nada. No llegué, ni cristiano tampoco he firmado nada. Claro. O sea, que hoy en día sí me han ofrecido bastante. Hoy en día tampoco no, o sea, no bastante de dinero, sino que bastantes opciones. Y tampoco he firmado. O sea, que yo en realidad en eso de por sí, antes y después, yo soy bien cuidadoso. ¿Tú no crees que ese tema de la firma muchas veces como que limita a los artistas y de cierta forma lo puede hasta llegar a estancar? Creo que no es el caso de todos, pero creo que hay casos. Sí, hay gente que se ha visto claramente un estancamiento y un antes y después no muy positivo cuando firman, pero también tengo que ser justo. He visto gente que le ha funcionado increíblemente y que han llegado a otro nivel luego de filmar. Yo creo que no se trata de que filmar es malo, no se trata necesariamente de filmar o no filmar, se trata de dos cosas. De estar seguro de con quién está firmando y de tener el deal correcto, el acuerdo correcto. Porque tú puedes firmar. Esta gente ve los anuncios de Open English, pero no han entendido todavía. El acuerdo correcto, porque hay gente, conozco gente del ámbito secular, que los conozco desde aquel entonces, que firmaron posteriormente con grandes disqueras seculares, de las top seculares, pero no firmaron los acuerdos correctos. Entonces, de nada te sirvió firmar ese mega contrato con esa compañía tan grande si el acuerdo realmente no juega a tu favor. Entonces, yo creo que la clave está en lograr el acuerdo correcto y tener la paciencia de si en el momento de lo que te están ofreciendo tú crees que no es ese acuerdo correcto, pues esperar a que llegue. Porque hay gente que se desespera, se emocionan cuando llega esa primera invitación o esas primeras ofertas y quizás lo soñaron tanto y la emoción es tanta de poder decir yo firmé. Claro. Yo con esta gente que aceptan lo que sea. La bulla, la bulla. Y ahí es que está el error. Ahí es que está el error. No, firmar no es malo, firmar no atrasa. Pero tienes que esperar el acuerdo correcto. Si no estás seguro, si ese no es, espera que a lo mejor en un año tus números crecen y hasta llega otra oferta mejor. Y yo creo en eso 100%. Las experiencias, por así decirlo, más, o sea, que más te han llenado de tu labor en el ministerio. ¿Cuáles han sido? Guau. Yo tengo un testimonio que pocas veces lo he contado públicamente, pero que es de los más que yo creo que me han llenado y que me han sorprendido hasta el sol de hoy. Y es que cuando yo estaba comenzando, 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 uno de esos primeros temas que yo pude lanzar, una vez yo recibo un mensaje de un muchacho de Guatemala que me cuenta, hermano, yo creo que no nos conocemos, creo que probablemente este mensaje tú nunca lo leas, pero quiero decirte que estaba a punto de suicidarme y desistí de esa decisión. Escuchando un tema tuyo, Dios me quebrantó, comencé a llorar, te estoy escribiendo esto bajo lágrimas, ¿verdad? Lo que me acuerdo, esto ocurrió hace más de nueve años, en mi inicio, 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 y a mí me impactó tanto que hasta el sol, yo no solo le respondí el mensaje que él pensaba que no, al sol de hoy ese es uno de mis mejores amigos. Nos hicimos amigos a la distancia, él vive en Guatemala, él vive en Estados Unidos, él vive en Guatemala y nos hicimos, hoy en día, de mis mejores amigos, de mis personas más cercanas, hoy en día me ha acompañado a viajar gran parte de Latinoamérica, esa es como una de mis manos derechas, y yo lo conocí así, yo lo conocí como un testimonio de alguien que a mí me impresionó mucho porque yo estaba comenzando en ese tiempo, no es que yo recibía muchos testimonios, ni muchos mensajes, y la mezcla de que yo estaba comenzando y leer, y a la misma vez leer algo tan impactante, pues yo dije, wow, como que yo sentí como que Dios me confirmó, tú estás en el camino correcto, el mensaje si llega, el efecto si se está haciendo, pero a mí me impactó tanto que yo empecé a estar como que pendiente de él, brother, estás bien, cómo te sientes, estás yendo a la iglesia, y de ahí nació una amistad, y hoy en día es uno de mis mejores amigos, entonces yo creo que eso es una... que es increíble, tú sabes, Yeidan, que a uno, a uno le llega mucho bien, y yo los domingos en la tarde, lo estoy diciendo, ojalá el día no se me explote los domingos, pero los domingos en la tarde yo me siento a leer los 10, yo trato de responder todos esos 10 que son así, que son como un feedback de lo que uno está haciendo, ¿no te entiendes? Pero hay 10, hermano, que son una guerra, dice, hola, ¿cómo estás? O sea, yo tengo que detener mi vida, o sea, es complicado, ¿no te entiendes? Cuando tú te diriges a una persona que normalmente le llega mucho bien, para no usar otra palabra, trata por lo menos de ser preciso, si es un agradecimiento, si es un que se yo qué, di lo que tú vas a decir, ya, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Desayunate, espérate, detente, Dios te dice ahora, detente. Claro, tú tienes que aprovechar ese mensaje y ir al grano, para que la persona pueda de una saber lo que tú quizás quieres lograr, o quieres expresarle, no esperar a que te conteste para entrar en esa conversación, porque son muchos mensajes, y es difícil. Y mira como en el caso tuyo, pues tú hasta pudiste construir una de las cosas más importantes que podemos nosotros construir, que es una amistad sólida. Claro, claro. Bien, qué bueno, muy bonita tu música, tu carrera, gloria a Dios. Tengo miedo, porque ya siento la energía, ¿por dónde va la cosa? Vamos a entrar a lo picante, Jadon, vamos a entrar a lo picante. Tú estás haciendo música y estás en el Ministerio Full desde el 2012, entonces, públicamente, más o menos, ¿cuántos países tú has podido viajar con tu música? Colombia, Bolivia, Cuba, no quiero que se me quede ninguno. Este, México lo mencioné, no sé si lo mencioné. Lo mencioné, va por ahí. No que lo detenga, creo que hay una opción de detener. Argentina. ¿Volvió a grabar? ¿Está grabando o no? Ok, vale, ya. Argentina y Ecuador serían los que yo creo que dejé de mencionar, que Ecuador es bien especial, porque fue el primer concierto como que grande que yo tuve, porque muchos de esos viajes pues fueron unos primeros eventos medio pequeñitos, el primero que yo sentí ese apoyo masivo, yo creo que fue en el 2017 Ecuador, entonces, creo que no se me queda ninguno, creo que ahí mencioné como nueve países. Sí, ok. Jadon, real, siendo sincero, eres una persona del Ministerio, más de, tú tienes más de 25 años, que ya es la edad donde el joven cristiano comienza a sentir la presión de casarse. Siendo sincero, ¿tú has sentido que en algún momento te han cerrado la puerta por tú ser soltero? Fíjate, buena pregunta, no sé si tanto así como que me hayan cerrado la puerta, pero sí siento como que desconfían, como que he sentido como que esa vaina rara que tú sabes, no te lo dicen directamente, pero tú entiendes que tienen en la mente, ah, como este muchacho es soltero, obligado este muchacho, ha hecho hace y deshace todos los días, lo más seguro después, tienen esa mala mentalidad, lo que es una tontería porque el que alguien esté casado o esté soltero en el proceso de conocer y encontrar a esa persona o si la encontró en el proceso de casarse, no significa que la persona necesariamente es una persona íntegra o fiel, yo conozco mucha gente casada que viven mucho más como soltero de lo que yo vivo, el que va a ser su maldad y tiene eso en el corazón y no tiene como que ese temor o ese respeto, ya sea por la iglesia o por su ministerio, no lo va a detener el que esté casado, yo lo he visto, lo va a ser y no estoy hablando ni de la música, estoy hablando de cristianos en general, no lo va a detener, entonces es un error santificar automáticamente y ver como bien al que está casado y ver automáticamente como mal porque realmente caras vemos pero corazones no sabemos, exactamente, entonces oye lo que pasa con, como lo dice mi socio, el Goldie, mi socio de negocio y hijo espiritual también porque me da diezmo, el mejor, el Goldie dice los tutulpene, oye como le dice el Goldie a eso Tiger, lo tutulpene, lo tutulpene, o no, no suena bien eso verdad, lo tulpene, lo tulpene, ok, lo tulpene te ven soltero y ellos dicen, hacen la siguiente suposición, está soltero, no tiene novia, dura mucho en el baño, ese tiene que tener problemas de jaladera intensa, está soltero, tiene una noviecita claro, ese tiene que estar, está pecando, está pecando, fornicando, wey cuidado, no te caes que tú cuantas mucho, tiene que estar fornicando con la novia claro, automáticamente eso, está soltero, totalmente soltero y pasa de los veinticinco años, no, ese tipo tiene que tener una vida totalmente desorganizada claro, me entiendes, entonces no entiendo por qué llegar a esas conclusiones cuando oye, está casado, ah, es bueno, exacto, está casado, es de Dios, pero que sucede, yo me he dado cuenta, estudiando la vida de mis amigos que se han casado que al final tú te casas y las tentaciones no dejan de llegar correcto, incluso he conocido a muchos jóvenes que por la presión del ministerio se han casado y han tenido que divorciarse luego yo también, porque se casaron por presión, no por convicción ni por una decisión en un tiempo correcto sí, porque yo creo que la iglesia no pensaba que te ibas a ir tanto por esta línea, pero que bueno esto es un mensaje fuera de relajo y todo, es todo un tema es todo un tema demasiado edificante y demasiado importante porque yo creo que la iglesia y los líderes tienen que en ese sentido como que ya actualizarse y reenfocarse porque la obsesión de buscarle pareja a la gente o de verlos con pareja para sentirte que están bien o que están con Dios o que así están mejor o más cerca de Dios yo creo que eso tiene que cambiar o sea, eso tiene que cambiar porque es que vuelvo y te repito, vamos a trabajar mejor con el corazón vamos a trabajar mejor con el enfoque de vida de esa persona vamos a ver qué vacíos tiene, vamos a ver qué necesidades tiene que él sea mejor ser humano para que cuando esa persona llegue él pueda ser el mejor esposo y de pronto pueda ser la ayuda idónea o sea, no sé yo creo que hay un desenfoque total con eso porque entonces por un lado te dicen, no, Dios tiene a tu persona no, ora, no, no te preocupes mantente en el ministerio, pero por otro lado te meten una presión que son ellos los primeros que parece que no tienen fe de que Dios de verdad está obrando que Dios te va con... ¿me entiendes? hay como una contradicción y hay como yo creo que hasta una obsesión con este tema que yo creo que todo el mundo debería dentro del margen cristiano porque lo que hacen es gracias a Dios en ese sentido yo no, porque yo lo hago reírme cuando me lo preguntan yo lo tomo bien a mí me encanta que hacen memes yo mismo hago TikTok relajándome a mí no a mí no es un tema que a mí me afecta pero yo conozco gente incluso familiares que realmente les causa esto una ansiedad increíble ¿por qué? porque están ahí encima de ellos no todo el mundo toma bien esas bromas no todo el mundo toma bien esos videos esa presión o que les estén preguntando en su congregación esto constantemente o que los usen de ejemplo no todo el mundo hay gente débil demente hay gente que tiene depresiones que tiene ansiedad uno sabe si eso es una carga que tiene y se ríe y después en su cuarto va a llorar y decir ¿por qué? ¿qué error yo tengo? ¿por qué mis amigas en la iglesia se casaron? ¿y por qué? hay que empezar a tener un poquito de más cuidado con eso porque de pronto creemos que estamos haciendo un favor a la persona supuestamente motivándola y empujándola que busque a esa persona y no sabemos qué dolores tiene qué heridas tiene y lo que estamos causándole es una depresión que no necesita y el problema el problema también radica mucho en que los líderes religiosos y los voy toda nuestra comunidad ha sexualizado demasiado el pecado o sea el pecado para los cristianos caíte en pecado tú escuchas a una gente que dice caí en pecado ya ellos lo relacionan con algo sexual cuando hay muchísimas formas de caer es tan al punto que yo estuve en una conversación con un par de gente dura de la gente que todo el mundo ve y dice wow el factor más duro el ungido más fuerte y yo escuché un consejo que lo vi sabio pero a la misma vez colateralmente yo dije wow el consejo es sabio pero es a causa de esa cultura tan errada que tenemos el tipo decía si tú te vas a tirar una foto con alguna chica que esa foto sea viendo para un panorama que se vean más gente porque si hay una foto en una pared solamente otros pastores pueden ver la foto y decir esa puede ser la pared de un hotel de una cabaña como decimos aquí nunca lo había pensado real es la pared de la iglesia al lado de la oficina del pastor es real es real pero el que está viendo la foto dice pero eso es lo más seguro de un hotel entonces lo que tenemos es como una cultura de sexualizar mucho el pecado y se nos hace difícil ver a una persona soltera santa y bien o bien delante de Dios porque entendemos que todo lo sexual tiene que ver con y entendemos que automáticamente todo el soltero está súper mal en esa área y está en una batalla y todo el casado está bien y en fidelidad y tristemente no es así no es así entonces bueno que enseñemos que la soltería es una etapa hay que saberla vivir la mayoría de los jóvenes cristianos no saben vivir su soltería no saben vivir esa etapa no la viven de forma correcta y sería bueno que enseñáramos sobre eso ahora si abriendo abriendo nuestro corazón siendo sinceros esto es picante pero aquí se viene sincero Jadon ay mi madre tú de verdad estás soltero no hay no hay conversaciones no hay un como le dicen los gringos no hay un flaring por ahí no hay una sierva con la que tú estás hablando mira Feli igual que estoy seguro que es el caso tuyo igual que estoy seguro que es tu caso yo lo que puedo decir es esto como así claro claro que tengo conversaciones si claro que si claro que si conversaciones que yo sé que son que existe la posibilidad de algo más si las las he tenido y las tengo si tengo algo más allá definido con una de esas personas o que nos hemos visto no porque ahora mismo en pandemia es poco lo que se puede hacer ni siquiera con el toque de queda y si las que estás conversando que yo sé que también te pasa Félix aquí si las que estás conversando son de son de son de no pero estamos en la misma posición en el mismo ambiente yo sé yo sé no es tan difícil si las que estás porque no voy a decir tampoco nada malo si las que estás conversando son de afuera pues más en este tiempo de pandemia pues más difícil porque más limitados están los viajes está todo realmente realmente de conversar normal con el interés de sí de intentar algo pero sin ningún compromiso sí claro que sí he conversado con varias en los últimos años si eso significa que ha pasado algo que hay algo más o que tengo un compromiso o que estoy diciendo esto ahora mismo y después voy a tener que dar explicaciones en whatsapp mi amor perdóname por negarte no 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 en lo absoluto realmente no ok Jeydan estamos es de un tiempo de sinceridad aquí sí es de un tiempo de mucha sinceridad tú sabes que según los sistemas los estereotipos del Caribe y de esta parte del continente ay mi madre los estereotipos de belleza no me favorecen mucho yo llego a Argentina paraguayo soy la para yo y Angel matamos allá literal la primera vez que yo fui a Argentina yo me asusté cuando yo veo a estas mujeres rubias blancas con todos los poderes mordiéndose los labios viendo a uno yo que sé esto Dios mío y el señor reprende al diablo tiene que estar reprendiendo al diablo mucho entonces es una realidad pero para estos lados caribeños las mujeres entienden que o interpretan la belleza como un tigre blanco alto experto entiendes si tiene su barbita en este tiempo le gusta así y que tenga como ese brillito tú tú ¿me entiendes? real 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 tú has sentido ese sofoque por lo menos en las redes soy tuya respóndeme me quiero casar contigo tú has sentido lo he sentido sí real ser hipócrita si te digo que no lo más sádico que te han escrito real wow feliz abre tu corazón abre tu corazón abre tu corazón lo más sádico sí lo más que tú dices el señor te reprende hija del diablo bueno a mí me han dicho esto quizás no es lo más sádico pero ahora mismo no me viene a la mente específicamente pero algo que me han dicho no pues se maneja algo que no no real real siendo sincero algo sí que me han dicho es por ejemplo como que Dios me mostró en un sueño que tú eras que tú eras el legendario sueño que tú eras el hombre y yo sé que nos vamos a casar voy a no voy a parar de escribir literal no voy a parar de escribirte hasta que me contestes porque yo sé que eres tú y me empiezo una muchacha me empezó a escribir día uno ¿qué? día dos un diario y me decía todo lo que hizo en su día a día día tres real 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 porque te digo no es lo más sádico quizás pero si es algo un poquito que uno se queda wow esta muchacha tiene una fe que ni David y después del evento han tenido gestos exagerados contigo te tiran un whatsapp fíjate no ok wow tirándose fotos un manoseo una cosa sé sincero que el mundo tiene que cambiar ustedes tienen que manejarse porque nosotros estamos buenísimos pero no nos gusta que nos estén poniendo la mano ¿entiendes? abre tu corazón te voy a hablar clarísimo como te he hablado tú este tiempo sí eh donde yo más me cuido al extremo es precisamente cuando estoy en los eventos cuando estoy fuera de mi país si en mi país yo me cuido afuera sí porque uno siempre oye historias de gente que hizo esto que uno está haciendo en la música muchos años atrás eh y uno siempre uno siempre oye historias que no son tan tan quizás tan positivas y y uno dice yo no quiero tampoco hacer la película de que soy el más perfecto o el más santo porque no lo soy pero yo quiero cuidarme en esta área de que por lo menos pues di de mi lo que tú quieras pero no puedes decir Jadon vino aquí y lo agarramos un desastre no eso donde yo más me cuido es cuando estoy fuera de mi país o cuando estoy en algo del ministerio yo respeto eso demasiado y si me cuido siempre ahí me cuido al 200% pero algo así que que una vez me recuerdo estaba en Ecuador eh y estaba así tirándome fotos y entonces venían unas personas ¿en qué parte de Ecuador? ¿en Quito o en Manaví? Guayaquil Guayaquil más o menos Guayaquil no he ido a Quito no he ido a Quito quiero ir estoy loco por ahí porque si hay Quito no hay mucha batalla ok ¿cómo se llama? ¿donde hay batalla? ¿cómo se llama? pero en Manaví Manaví hay batalla hay batalla vamos a Manaví pues entonces a ver si aparece la sierva continuo entonces en Guayaquil estaba tirándome la foto y una muchacha me dio un beso y casi me lo dio en la boca en medio de la y eso está grabado hay un video de eso nunca antes visto ¿y era Evangelita el texto? no sé la cuestión es que ella me dio el beso y salió corriendo ¿qué es lo gracioso? pero no me lo dio en la boca pero me lo dio bien cerca ella de momento fue y de momento fue pum tú porque tuviste un reflejo pues ya tiró para allá real y se fue se fue a correr con una milla se escapó tú sabes que es algo gracioso que después yo dije oye pero no estuvo tan mal y esto que estoy diciendo es peligroso espérate 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 no 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 porque no me lo no porque no me lo dio en la boca no lo quite de la fecha todavía al final fue en el cachete que me lo dio ok 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 y se fue delante de todo el mundo sí yo estaba en un lugar yo estaba en la tarima del evento en Guayaquil en la concha acústica de Guayaquil la concha acústica al final permitieron que la gente se subiera y la misma fue algo ahí delante de todo el mundo y ella se fue pero cuando yo a lo que me refiero es que cuando veo el video de un amigo mío que estaba grabando todo mientras yo me tiraba la foto la muchacha era bien bonita sí real era hermosa entonces ahí yo digo oye si mejor en vez de hacer eso a lo mejor me hubiera hablado claro a mí me hubiera interesado por lo menos conversar y conocerla porque si la muchacha era bien bonita que ahí yo dije ¿por qué hizo eso? ¿y por qué mejor no me habló? no lo que sea no es de cambiamos el whatsapp porque real yo soltero yo viéndola que es bonita y si tiene una buena personalidad yo no le voy a negar el número yo no soy de que entiendes hablando de tú y yo en una de mis viajes a Guayaquil yo estoy desayunando ahí en el café de Tere promoción gratuita ahí está el tigrillo la cuestión ahí está la bacanería y se me acerca una joven de Manaví esa mujer parece que Dios la hizo con la mano literalmente tengo que ir para allá ya me lo estás vendiendo demasiado es increíble se me acerca y me pregunta ¿usted es feliz aquí o no? wow yo pienso que está relajando conmigo porque ¿entiendes? claro claro y yo me quedé impactado tal vez si hubiera quedado otros días allá hubiera tenido la oportunidad tú sabes como de de un cortejo pero no se pudo fue una foto yo le dije cuando yo cuando yo siento que que la sielva está bien y se tiene una foto conmigo yo le digo varias veces etiquétame la foto oh esa es buena esa es buena reconozco que la yo me he tirado esa yo me he tirado esa también etiqueta me he tirado no me voy a darle like real 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 etiqueta que significa que significa o que representa Marco para ti cuál es tu relación con él claro pues real él es él y René González yo siempre desde niño he dicho que son mis cantantes favoritos si tuviera que incluir a otro diría a Juan Carlos desde el cielo tendría que decir a Juan Carlos pero siempre yo desde niño loco loco con la música de René y Marco Yaroide puedo decir que son de las personas que siempre pues pues yo en mi intimidad en mi adoración con el Señor siempre yo las escucho este son personas que mi papá en cierto punto también desde mi papá hoy en día no está en los caminos de Dios entonces pero en un momento cuando lo estuvo ellos eran de los favoritos de él y eso a mí como niño me marcó mucho me marcó mucho y me recordaba de eso y nada son siempre ha sido de mis cantantes favoritos y para mí era como algo imposible grabar con ambos porque primero tuve la oportunidad de grabar con René y en el 2018 con Marco para mí era un sueño y algo como imposible y nada Dios permitió que se diera esa comunicación esa relación con Marco y como digo para mí es un privilegio para mí es uno de mis mayores logros tú sabes hasta la fecha yo decía de niño si yo logro grabar con Marco Yaroide yo me puedo retirar mañana y no me importa me retiro feliz satisfecho grabé con Marco el mejor y para mí es un sueño para mí es un sueño y al sol de hoy te puedo decir que es no sé es un mentor es una persona que yo admiro y aprecio demasiado aprendo de él tanto de las conversaciones que tengo con él como como lo que veo la iglesia predicando como es alguien que me enseña y me ministra demasiado y realmente le tengo demasiado aprecio si tú estás hablando con Marco Yaroide tú estás hablando de la Biblia de algo de la Biblia tú estás hablando real el hombre siempre está 100% hablando de la palabra en algún sentido siempre ¿qué es lo siguiente? ¿qué es lo que sigue? pues mira acabamos de salir literalmente él no lleva ni siquiera un mes acabamos de salir con la nueva producción yo no soy de lanzar muchos álbumes yo soy más de lanzar sencillos y mis mayores éxitos los he logrado con sencillos mis giras más grandes han sido con sencillos entonces aunque otra gente saque un álbum todos los años yo siempre voy tranquilo con mis sencillos porque yo en lo personal soy alguien que siempre he visto más resultados y he creído más en calidad que en cantidad yo no me mato en el más que lanza canciones todos los viernes todos los meses pero los sencillos que lanzo los lanzo bien los selecciono bien los trabajo bien y gracias a Dios por lo menos por la mayoría que se yo de 4 o 5 años para acá que fue que mi ministerio como que tuvo esas puertas abiertas pues me han funcionado entonces desde el 2015 no lanzaba álbum estamos de estreno con el disco que es el título de nuevo álbum ahora mismo los próximos meses vienen varios videos del álbum incluyendo obviamente el que vine a hacer aquí RD con Lizzie Parra y Nathan que también para mí significa demasiado déjame no brincar esto para mí significa demasiado ambos son amigos de años Lizzie pues había tenido la oportunidad de compartir ya con ella más personalmente desde el 2017 con Nathan a través de Whatsapp y por teléfono siempre habíamos tenido comunicación pero lo conocí mejor acá para mí es un honor realmente grabar con ambos son dos hermanos y como lo he dicho en otros lugares lo más increíble que tiene para mí es que son dos personas que las conozco desde antes de la posición que tienen hoy y comparto con ellos hoy en medio de este auge que tienen y son los mismos Nathan es igualito cuando ya hablé con él por primera vez hace años y hoy es igualito y son dos personas que son tan grandes en talento como lo son como seres humanos en su humildad yo diría que Nathan incluso es hasta más humilde ahora más sencillo más noble hasta mejor persona que ha crecido mucho como persona siempre ha sido una gran persona y ahora ha crecido más así que ahora mismo viene video tras video tras video tras video del álbum porque si nos tardamos en hacer el álbum es para trabajarlo bien no para matarlo con un sencillo al otro mes pero ya a mediados de año ya tenemos el plan B de todo lo próximo que viene ya luego del mes de julio de agosto ya estamos preparándonos para allá entonces nada mi gente suscríbase al canal de Jadon suscríbase a este canal esto es Picante Proedificante del show el show más picante proedificante del planeta dos solteros aquí los dos estamos más buenísimos déjenlo en los comentarios quién está más bueno este pano o yo déjenlo ahí en los comentarios Dios le bendiga él obviamente bendiciones